Es miércoles 11 de octubre del año del Señor 2023. En este mes dedicado a la Virgen María, rezar el Santo Rosario. Me he dedicado también a las misiones, por aquellos... rezar por aquellos misioneros que dejan su tierra para predicar el Evangelio en otras tierras. Y también pidamos por el signo de los obispos que están reunidos en Roma desde el 4 de octubre y terminarán el 29 de este mes. Hoy celebra la Iglesia la memoria del Papa San Juan XXIII. Él nació en 1881 en un pueblito llamado Soto il Monte, en Bérgamo, en Italia. En 1985, 1958, perdón, fue elegido Papa, 1958. El 25 de enero de 1959 convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Fue llamado como el Papa Bueno. Fue llamado a la Casa del Padre el 3 de junio de 1963. Y celebramos hoy su memoria porque en 1962, un 11 de octubre, él inició el Concilio Vaticano II hace 61 años, exactamente hoy. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Esta versión del Padre nuestro está en el capítulo 11 de San Lucas. Y hay otra versión que es la que normalmente rezamos, que es el capítulo 6 de San Mateo. Aquí vemos a Jesús que se retira a orar, sobre todo en el Evangelio de San Lucas. Jesús, cuando va a ser un momento importante, alguna decisión importante en su vida, se retira a orar. Ahora, hagámonos esta pregunta. Si el Hijo de Dios necesitaba orar nosotros, ¿por qué no? ¿Y qué es la oración? Decía antiguamente el Catecismo, es levantarnos almas hacia el Señor. La oración es un diálogo de amor, donde yo escucho al Señor y le hablo. Y aprende a orar como el niño que aprende a hablar. El niño aprende a hablar porque escuchó por un año, año y medio a sus papás hablarle. Y aprende a hablar. Por año, año, un año y medio, dos años, el niño escucha, no habla, escucha. Y después es capaz de hablar. Necesitamos aprender a escuchar al Señor para poder hablar. Alguien decía, si no rezamos es porque no sabemos o porque no hacemos tontos. La oración debería ser una actividad en nuestra vida como el respirar. Ahora, los discípulos de Jesús les gusta como Jesús ora. Por eso dicen, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús nos enseña a orar como en la oración del Padre Nuestro. Alguien dice que no es una oración en sí misma, sino una manera de orar. Si nos quedamos con la primera palabra, Padre, Padre, los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios, el libro del Éxodo, el capítulo 3, es Yahvé. Quiere decir, el que da la vida, el viviente. Ellos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios. Los musulmanes tienen 99 nombres para Dios, pero ninguno tiene el nombre de Padre. Jesús nos enseña a hablar a Dios como un Padre, como alguien que está cercano. Somos sus hijos. Tenemos que entrar en esta intimidad con este Dios que es nuestro Padre. Como un Padre siente ternura por sus hijos. Así también el Padre siente ternura por nosotros. Y podríamos quedarnos así con un buen sabor de boca. Dios es mi Padre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuidar el negocio de mi Padre. Por eso, la primera parte del Padre nuestro es relación con el Señor. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Ese reino de justicia, de paz, de bondad, de amor. Y la segunda parte le pedimos por nuestros. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación. Al final de cuentas. Pidame en el Señor eso. Que nos dé el pan de todos los días. Que no nos deje caer en la tentación. Al final de cuentas. Que perdone nuestros pecados como nosotros perdonamos. Porque hay una infinita confianza. Esa una oración de San Carlos de Foucault. Me pongo en tus manos con una infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Dios es mi Padre. Que manda a su Hijo al mundo para salvarnos. Para darnos vida. Ve a misa. Te da tanto bien ir a misa todos los días. Vamos a misa a las siete de la noche. Y tenemos la adoración al Santísimo de lunes a viernes de ocho y media de la mañana a seis y media de la tarde. Y este viernes tenemos la adoración nocturna desde las ocho de la noche al sábado a las ocho de la mañana. Y nos preparamos para nuestro bazar que va a ser este domingo 15 de octubre desde las nueve de la mañana a las ocho de la noche. Tantas cosas que hacer. Terminamos rezando a la Virgen María, Madre de Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga. Te muestre su rostro. Que te dé su paz. Oye siempre. Amén. Comparte este video con tus contactos. Amén.